Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 16 de junio y la iglesia recuerda a los santos Quirico y Julita Ambos mártires Quirico y Julita, madre e hijo, sufrieron la persecución anticristiana de Dioclesiano Cerca del año 305 Persecución que les arrastró en Tarsot, la actual Turquía Ella no quiso adjurar y se vio obligada a ver morir a su hijo Que se proclamó cristiano, aunque era solo un niño Por eso es uno de los mártires más jóvenes que podemos conocer en toda la iglesia Pidámosle al buen Dios que por intercesión de Quirico y Julita Muchos de nuestros hombres y mujeres sean héroes de la fe en el tiempo presente Pidámosle al Bienestar Gracias.